Junto con otros sectores de la sociedad, casi 100.000 personas vamos a marchar. Uno, para demostrar que este país se opone al aborto, se opone a las ideas retrógradas de Xiomara Castro, se opone al comunismo, no queremos que Honduras se convierta en una Venezuela. Esta gente que marchó hace aproximadamente 12 años, diciéndole que no al continuismo de Mel Zelaya, hoy le decimos fuerte y claro, no es Xiomara, es a papi a la orden al que queremos como el próximo presidente de Honduras. El hombre que cambió la cara de la capital y que va a cambiar la cara de todo el país. Son miles y miles de personas y esto también les demuestra, no hay nadie, ningún partido político que se pueda medir a la fortaleza y a la grandeza de lo que está a mis espaldas, que es el Partido Nacional de Honduras. Mire, el que quiere criticar va a encontrar lo que quiera. Aquí atrás a mi espalda está una convocatoria, ahora que no ha venido ni el 30% de la gente que ningún otro partido político puede tener. Esto que está a mi espalda, señoras y señores, es el Partido Nacional de Honduras, el partido político más grande, el partido político que va a ganar las elecciones, el partido de papi a la orden, el próximo presidente de Honduras. Libre no es más que un poco reducido número de personas extremistas en Honduras, eso es de izquierda. Yo les digo, quieren vivir el comunismo, váyanse a Venezuela, pero no es para allá que agarran, agarran para otros lados. En Venezuela pueden hacer lo que quieran, aquí en Honduras no van a entrar, aquí en Honduras está el Partido Nacional, aquí en Honduras está papi a la orden, aquí en Honduras queremos paz, democracia, trabajo y desarrollo, no comunismo, no van a volver a gobernar, nunca más. Aprovecho este medio para decirte, Mel Zelaya, vos disfrazado de Xiomara Castro, no vas a volver a gobernar en este país, de eso se encarga el Partido Nacional.